Y sin nada más, no sé por qué, lo siento así Esta canción es hermosa, es hermosísima Porque como saben, Luna es muy soñadora Ella siempre va por lo que quiere Y nunca, nunca, nunca se frena Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave... Es como que un carro que no tiene freno Ella siempre dice que la vida es un sueño Hay que disfrutar, hay que luchar por las cosas que quieres Y nunca se por vencida Esta canción me produce mucho, mucho sentimiento Ya que Luna y Karol son dos chicas completamente iguales Somos dos chicas que luchan por lo que quieren, por sus sueños Y esta canción es eso Los sueños que se cumplen, los sueños que se hacen realidad Y nunca hay que dejar de ir por ellos Espero que les guste muchísimo, muchísimo, muchísimo Y bueno, vamos, acompáñenme, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!